Hola, hola, bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana número 5 del curso de introducción a la producción musical de Coursera. Mi nombre es Patrick Jaque y en esta ocasión vamos a hablar acerca del espectro del delay. Estamos hablando de efectos de delay y los distintos rangos y profundidades que con este se pueden alcanzar. En este esquema vemos de forma muy sencilla qué es un delay. Tenemos un input, una entrada la cual se procesa y al salir esta misma señal se duplica y vuelve a entrar al flujo para finalmente recibir una salida con ambas señales mezcladas. Este correspondería al clásico control de delay que uno encuentra en los pedales. Bueno, estos tres controles manejan distintos parámetros del delay que serían más que nada el retraso, cantidad de repeticiones y el volumen de la mezcla en las repeticiones. Para entender mejor esto, acá tengo una toma. Una toma. Ahí está la toma en seco. Esta misma toma, entonces, si le aplicásemos un delay lo que haría el parámetro de repeats o repeticiones, sería regular la cantidad de veces que se replica esta señal. Bien. Ahí está la señal duplicada, pero a esta señal se le aplica un delay time que correspondería al tiempo de retraso. Este retraso se genera en milisegundos y puede llegar a ser desde muy leve a muy exagerado. Por ejemplo, vamos a partir por un retraso absolutamente mínimo de 3 milisegundos. Bueno, este retraso, al ser tan pequeño, el cerebro la verdad es que no alcanza a procesar, que son dos señales separadas, por lo tanto, las junta en una sola. Esto es el llamado filtro comp. Este filtro, por ejemplo, si pongo 6 milisegundos, se va a mantener todavía esa percepción. Entonces se escucha solo como una señal, pero que estuviera modulada o que estuviera enriquecida. Nos sirve para ampliar un poco la sensación de espacialidad. Veamos qué pasa entonces, por ejemplo, con un retraso más intenso a los, por ejemplo, 90 milisegundos. Ahí ya se empieza a tener, es como el eco de un cuarto pequeño. Esto es el llamado filtro slapback y que es como más o menos el que se usaba en el rock and roll de los 60. Esto se va a seguir manteniendo por lo menos hasta los 125 milisegundos. A los 500 milisegundos, el cerebro ya debería tener la capacidad de procesar las dos señales separadas. Y según la velocidad del arpegio, aquí ya se estaría produciendo un efecto de sincronismo. Y ya un delay exagerado que produciría un efecto muy complejo, por ejemplo, a los 2000. Y bien, entonces sería con el retardo, la cantidad de repeticiones y el volumen de cada una de ellas, que se pueden lograr los principales efectos y profundidades del delay. Eso ha sido todo, espero les haya gustado, espero sus calificaciones y les deseo mucha suerte a todos en el curso. Hasta la próxima.